El distrito electoral Formosa, Fórmula 4, Luis Eugenio Basterra y María Graciela Parola. Diputada María Graciela Parola, Diputado Luis Eugenio Basterra, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Quedan ustedes incorporados.